Saludos, yo soy Rafael Antonio Guerrero, comunicador, y vengo a decirle a todos mis compatriotas que esta gente del gobierno está desesperado conmigo, pero no solamente por lo que yo le digo, sino por lo que yo hago porque me dan seguimiento, me tiran motores atrás, siguiéndome, pero de una manera burda que yo me doy cuenta carros, jeep, jeepetas, vidrio oscuro, merodean mi casa, van y hacen fotos y yo no vengo aquí a llorar, de que me están siguiendo, me van a matar, me pongo un chaleco a prueba de bala ni salgo corriendo, el coño de la maldita madre de todo esto aqueroso, yo no le tengo miedo si ellos me quieren dar, me tienen que dar, pero yo no voy a salir a llorar y yo quiero hacerle un llamado a las autoridades, de que yo posiblemente este domingo estoy saliendo para los Estados Unidos de Norteamérica y llevo mi carrion, la maletita que va conmigo y voy a tirar una maleta por debajo y esa maleta que voy a tirar por debajo va vacía y porque va vacía esa maleta porque en esa maleta voy a traer de Estados Unidos una funda de alimento para una sabe que yo tengo y eso es lo que va a venir en esa maleta y esa maleta va vacía para que los departamentos investigativos si les da su maldita gana vayan y la chequen vayan y hagan lo que les dé su maldita gana ahí con esa maleta pero para que el mundo y la población sepa que esa maleta va vacía para que no me la vayan a premiar porque yo entrando a Estados Unidos estoy limpio y soy de los pocos dominicanos por encima de todos estos delincuentes del Estado y de todos estos delincuentes empresarios, multimillonarios que puedo entrar a Estados Unidos con un millón de dólares y que puedo salir de Estados Unidos con un millón de dólares porque los reporto y nada más me dicen de que me buscan en el file en el record pásela bien señor guerrero porque así me manejo pero están advertidos para que no se equivoquen conmigo bendiciones pueblo dominicano esperen los reportajes desde Estados Unidos cosas grandes nos esperan un abrazo un abrazo un abrazo y nada más